¿Qué es la revista de la Facultad de Psicología? ¿Qué es la revista de la Facultad de Psicología? Y Métodos de la Psicología que nosotros como programa también participamos y nos parecía que era importante que estuviera. Y por último yo, Ana María Araujo, que creo que ustedes muchos me conocen, estoy como responsable, coordinadora del programa Hipermodernidad, Alternativas y Desafíos de la Hipermodernidad. Y finalmente, y esto es quizás el centro de este encuentro, el profesor Jacques Leongo, profesor emérito de la Universidad de Quebec en Montreal, ha venido ya muchas veces a Montevideo. Jacques forma parte y es miembro fundador de la Red Internacional de Sociología Clínica. Bueno, no voy a contar todo lo que ha hecho este señor porque estaríamos mucho tiempo. Pero sí me parece importante decirles que ha venido siete veces a la Facultad y que en este momento estamos coordinando con él, a nivel de maestrías y doctorados, un seminario sobre Sociología Clínica. Ahora, Jacques va a hablar de Hipermodernidad, que es como el tema que nos convoca, ya que el número 2 del volumen 6 de la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad, está centrado justamente en desafíos y alternativas a la hipermodernidad. Le doy la palabra entonces a la profesora, doctora María José Bañato, de Cáceres. Bueno, muchas gracias, buenas noches o buenas tardes a esta altura, no sé qué es. En primer lugar, agradecer y saludar la presencia del profesor Jacques Leongo, que como dijo Ana María, es ya prácticamente de la casa, de tantas veces que ha venido. Agradecer la presencia de ustedes, evidentemente que es una actividad que convoca y en ese sentido felicitar al programa por la propuesta, por las actividades académicas. Tal vez preguntar si son todos de Facultad de Psicología, ¿hay alguien que no sea de la Facultad? Bueno, le damos la bienvenida al señor que... ¿Está cambiando? A ver... ¿Por qué me encanta la mano? Bien, bueno, la bienvenida a la Facultad de Psicología, que precisamente somos una facultad que pretendemos acoger diferentes disciplinas para aportar el conocimiento de la psicología y en ese sentido, precisamente los aportes de la psicología clínica, nos parecen muy relevantes en ese contexto. Yo recuerdo, tal vez no me recuerde, pero cuando vino una de las primeras veces, nos reunimos en la sala de consejo, yo en aquella época era docente de psicología comunitaria y tuvimos, este... encontramos bastantes temáticas y bastantes perspectivas afines a pensar, porque en definitiva de lo que se trata esto es de pensar lo social. Evidentemente no estoy autorizada para hablar específicamente de la temática que aquí se trata, pero sí haciendo una revisión del monográfico, bueno, no es otra cosa que pensarnos a nosotros mismos en estos tiempos que corren, hipermodernos, que en realidad a veces podemos decir, bueno, nos toca en esta época pensar sobre eso, en estos cambios tan acelerados, pensando en cómo reflexionan los autores monográficos sobre los cuerpos, sobre el mundo del trabajo, sobre nuestra, en definitiva, nuestra individualidad, nuestra subjetividad y nuestros seres colectivos. Nos parece que es una temática altamente relevante, porque es como prácticamente casi un metapensamiento de lo que hacemos o de nuestras prácticas. Entonces en ese sentido, nada, saludar, celebrar que se haga esta actividad y agradecer evidentemente al equipo que en el medio del primer semestre están dedicando esta tarea al servicio de todos, porque en definitiva cuando en la facultad se realizan actividades académicas no curriculares demuestra el interés por la producción, por el conocimiento y por el intercambio. Así que nada, muchas gracias por la presencia al profesor Jacques Reau y a ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias. Comparto las palabras de Ana María y María José. Simplemente en mi rol de editor es decir que felicito al programa y también con el Instituto en el hecho de haberse adentrado en realizar una propuesta monográfica vinculada a la temática que se plantea, que es hipermodernidad, y decir que para la revista, digamos, significa poner en escena una dimensión que muchas veces aparece como banalizada en relación a las producciones científicas. Es decir, cuando hablamos de revistas científicas aparece el diálogo como sinónimo de investigación. Y María José acaba de hablar de esta dimensión como de la posibilidad de reflexionar. Yo creo que en el sentido de la revista en facultad y en general en la Universidad de la República está habiendo un espacio que tiene que ver con esto, con lo dialógico, con el intercambio y con intentar reflexionar a partir de nuestras prácticas como investigadores, como docentes, como académicos. En ese sentido creo que el proyecto editorial se ha ido consolidando, no solo en cumplir, digamos, las exigencias de los repositorios internacionales, sino que ha ido como tejiendo esta dimensión de encuentro e ideológica que me parece muy relevante y que habla, digamos, de la vitalidad del proyecto, no solo de quienes participamos más efectivamente, sino de la propia comunidad que es facultad de Psicología. Que como novedad, es decir que al final de este año, luego de un proceso de revisión de casi dos años, la revista entró en Redalic, digamos que es un repositorio de referencia, para nosotros ha sido todo un aprendizaje en relación a cómo recibir los textos, a cómo proponer temáticas, etc. Y en ese contexto, el monográfico que hoy estamos presentando es la continuidad de otros monográficos, que se han ido presentando. Y para terminar, decir que en noviembre de este año, el próximo monográfico tiene como temática la inclusión digital. Desde el Comité Editorial se consideró que esa dimensión que combina lo tecnológico, la educación, la ciudadanía, es un territorio sobre el cual es necesario compensar, y sobre el cual Uruguaya, a partir de distintas experiencias que tiene en materia educativa, ha ido avanzando en esa dimensión. Obviamente, el perfil de la revista no se queda solo, digamos, en el río de la Prada, en Uruguay, sino que intenta proyectarse hacia la región y hacia el mundo. Y en ese sentido, bueno, creemos que el próximo monográfico también va a tener ese carácter, digamos, internacional y de interés para todas y todos. Yo le dejo por acá a María y entonces le damos la palabra a nuestro país. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo se produjo este número, ¿no? Primero, decir que el equipo, el programa de hipermodernidad, es un programa fundamentalmente interdisciplinario. Hay compañeros de sociología, compañeros de filosofía, hay compañeros epistemólogos, hay compañeros con doble formación en historia y en sociología, en psicología y en sociología, hay compañeras psicoanalistas, y eso creo que le da una riqueza a todo aquel tema que tratamos de tocar. Me parece que es importante centrarnos en el contexto socio-histórico, cultural, simbólico de este momento, porque justamente sin saber dónde estamos parados, cuáles son las transformaciones del mundo del trabajo, del mundo de los vínculos afectivos, eróticos, amigables, de los vínculos a nivel de la educación. Si no tratamos de centrar todo esto en un contexto, estamos perdiendo, yo diría, la articulación imprescindible y necesaria que todo el equipo nuestro considera entre sociedad y mundo psíquico. Entonces, el equipo nuestro interdisciplinariamente trató de llevar adelante este proyecto y pensar juntos qué es la interdisciplinaridad. Pero a su vez también, y esto creo que es importante, hay estudiantes que participaron en esta revista, estudiantes que están ahora acá presentes y que nos pareció importante porque sus trabajos finales de grado eran relevantes, porque nos habían acompañado en todo este proceso, que publicaran, que empezaran a animarse a publicar, porque ser un académico es necesariamente también publicar, también pasar por la escritura, el pensamiento, la clínica, la investigación, por supuesto, y la extensión. Y por otra parte, invitamos a personalidades, qué sé yo, investigadores externos de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales, participaron chilenos, participó ya desde Canadá, para dar una visión, bueno, evidentemente desde una epistemología multireferencial. Nos importaba eso. Yo quiero solamente leer tres parágrafos del editorial para centrarnos en la temática y después voy a tener la difícil tarea de traducir al profesor Jacques Redon. Difícil porque, porque se ha gustado vos realmente, pero no porque sea Jacques, sino porque, ustedes saben, traducir es también traicionar en algún lugar, ¿no? Es decir, es muy difícil. Y yo, hablábamos con Jacques en el seminario, una cosa es traducir un texto y otra cosa es ser de intérprete sinitario. Es extensionante. Y además, y aún peor, cuando uno sabe lo que Jacques va a decir porque lo comparte, entonces yo trato de meterle cosas, a veces cambiar algunas frases que me parecen más correctas, ¿no es? Es un horror. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rigurosamente posible. Yo quería leerles esto que escribí, que es muy cortito. El editorial empieza así. Dice Martin Buber que la problemática del hombre se replantea cada vez que parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y el ser humano. Son tiempos estos en que se ha borrado una cierta imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad y solidez, la certeza de pautas y hábitus internalizados, la afirmación de ciertos valores transmitidos y asumidos, la aparición de un universo mutante. El ser humano se siente en la intemperie, como un extraño. Necesita entonces repensar y repensarse, apropiarse de tiempos internos y externos que habiliten la reflexión y la posibilidad de crítica y que guarden, al mismo tiempo, la capacidad de asombro y de maravilla frente a la innovación de un cibermundo, sin duda fascinante, y la distancia suficiente para construir pensamiento crítico, nuevos caminos nómades de libertades. Esta vivencia de otredad y de sentirse extraño, ya planteada décadas antes por el filósofo Martin Buber, no es exclusiva de lo que nosotros denominamos hipermodernidad. Se produce en cada transformación profunda de las sociedades, en cada nuevo momento histórico, en cada modo de producción, en cada, con sus respectivos relaciones sociales, en cada irrupción de culturas distintas y de grandes innovaciones científicas y tecnológicas de la humanidad. Pero lo que caracteriza nuestro momento socio-histórico es la vertiginosidad con que ha vivido el cambio y sus repercusiones en el universo laboral, en la redimensión de la siempre vigente dualidad capital-trabajo, en el mundo de la enseñanza, en la comunicación, en la deconstrucción y construcción del lenguaje, en las vivencias de las diversidades, en el cuerpo, en el cuerpo real y simbólico, en la forma de presentarse el poder político y económico, en los vínculos que vamos creando, en el amor y en esa lucha de siempre entre eros y tantos. Me parece que, esta es una pequeñita introducción, que nos habla de la importancia, entonces, de entender este momento. De entender, de entender, quizás para transformarlo, y quizás para apuntar a una justicia social, que en este momento en nuestro continente latinoamericano, tanto la necesitamos. Y yo creo que digo esto porque el entender la hipermodernidad es también entender el momento político candente que estamos viviendo, desde nuevos paradigmas imprescindibles y desde nuevas coordenadas. Entonces, yo no quiero hablar mucho más porque el centro de todo esto es Yarreón, vamos a darle la palabra a Yarreón, y voy a traducir, que vamos a hacer. Perdón, yo quisiera, antes de empezar, decir y agradecer muy particularmente a la compañera Cecilia Blesio, del equipo nuestro, que estuvo realmente haciendo un trabajo riguroso en la compaginación de este número. No es fácil, no es fácil escribir en una revista litrada con todas las normas, con todas las exigencias, con las hiperexigencias, que a veces castran y coartan la creatividad y la locura que es necesario para escribir. Pero bueno, hay que hacerlo porque es importante y porque estamos en la academia. Y bueno, quiero eso, agradecer muy personalmente, y creo que el nombre de todo el equipo, a Cecilia. Bueno, vamos a empezar. Bueno, bendito para todos y todas. No hablo español, necesito una profesión de Ana María. ¿Quién a mi merced? Ana María me dijo que es un caso imposible que no aprenda nunca en español. ¿Cómo? Dice que nunca va a aprender el español. Trata, pero nunca va a aprender el español. ¿Quién a mi merced? Me presenté un poco, para aquellos que no lo conocen. Yo tengo una triple formación. Una triple formación. Él tiene una triple formación. En filosofía. En filosofía. En psicología social. En psicología social. Y sociología. Ah, es un melange, una mezcla. Y esto explica un poco el tenor de mi exposición. Es un problema, porque efectivamente, este tema es extremadamente connu de muchos de ustedes. Bueno, así que este tema, yo sé que es bastante conocido entre muchos de ustedes. Voy a repetir. Voy a repetir a veces. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir comment les petites nuances. Es siempre interesante como los pequeños matices aparecen. De alguien que viene de ayer. Y esos matices cliales que vienen del exterior. Je presenté simplemente mon exposé en cuatro puntos. Él va a hablar de su exposición en cuatro puntos. Revenir lo más rápidamente posible sobre la concepción de la hipermodernidad. Para volver a la hipermodernidad. Les défis que se la pose para la práctica clínica y psicosociológica. Y el desafío que ella presenta para la clínica y para la intervención y la extracción. Y algunas indicaciones de práctica psicosociológica. Y dar que hay algunas indicaciones, algunas pistas de la práctica psicosociológica. Con conclusión. Con conclusión. Y bueno, pues, cuatro años. Y a través de que sea de no demasiado largo. Ya dice que es bastante valiente venir de tarde acá. Después de largas jornadas. Esa es la hipermodernidad. Hay que ser performante, hay que aparecer, ¿no? Actuar. No hay límite, no hay horas. Bueno, bueno, esencial y sí. ¿Qué es la hipermodernidad? ¿Qué es la hipermodernidad? Ah, c'est une des façons de voir la transformación de la modernité. Y bueno, él va a trabajar desde las transformaciones de la modernidad. Entonces, vamos a tener que volver primero a ver qué es la modernidad. La modernidad nace alrededor del fin del XVII, XVIII, siglo XVIII y va a firmarse plenamente en el siglo XIX y el principio del XX. La primera coupura, la transformación que aparece en la modernidad de la modernidad en referencia a las sociedades premodernas, es decir, es decir, es decir, es el conocimiento. Es la aparición de la razón como valor central y de la ciencia. Y se acuerdan todos de la referencia al siglo de las luces, de los enciclopédistas, que ponían en cuestión la referencia a una conocimiento transcendental, que tenían orígenes de naturaleza divina, donde dominaban en ese momento premoderno los mitos y las religiones. La modernidad dice no, hay que pasar por la ciencia y la razón. La segunda dimensión es lo que Kant llamaría la razón práctica. Ahora, ¿qué es lo que va a caracterizar la modernidad? Es el valorar el manejo de lo tecnológico. Y va a centrarse en el trabajo y la industria. Y va a centrarse también en una economía de producción. Y el capitalismo que va a nacer de esta aproximación, va a centrarse en la producción. El valor trabajo domina. Lo que domina es el valor trabajo. Es el mundo de la fábrica, de la manufactura. Y la relación del propietario capitalista con el trabajador. Y los proletarios, trabajadores y proletarios. Entonces, el fero de la periodo moderna es realmente esta extensión de la industria. ¿De cuál de la industria? El hilo conductor de este momento moderno es la industria. Otra tercera relación que tiene vínculo con la historia. La modernidad corta con la pre-modernidad en... No, 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 no tenemos que partir del pasado. Dejemos atrás el pasado. No, no, no sigamos la tradición. Hay que hacer ahora las cosas. Es que actuar ahora es el presente, pero el presente centrándose hacia el futuro, proyectándose hacia el futuro. Porque hay mucho a conocer y mucho a hacer. Y la idea del siglo XIX que es fundamental es la idea del progreso humano. La historia es un inmenso progreso hacia el futuro. Cuarta dimensión, el poder. Evidentemente, con la modernidad nacen ciertas revoluciones, con estas revoluciones nace la democracia, la idea de la democracia. Es una idea, una idea, una idea extraña. De querer remplacer el rapport a un poder soberano. Querer remplacer la aristocracia y algunos representantes de Dios en la tierra. Y hacer del pueblo la fuerza soberana del poder. El pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ese es un desafío. La quinta idea es el individuo sujeto. Con la modernidad nace la idea del individuo libre. Condición de la democracia. Para hacer un revertimiento de la noción del sujeto. Entonces, revertimos la noción del sujeto. De las sociedades tradicionales. De las sociedades tradicionales. Un poder divino. En una democracia, el autor y el actor del poder. Este proyecto de modernidad es un proyecto muy entusiasmante. Eh bien, malheureusement, hay algunos problemas. Pero, hay algunos problemas. La primera cosa es un proyecto occidental. Que va a repercutir, a tener repercusiones a nivel internacional. A partir de la colonización. Entonces, en América, todos somos bien concernados por esta avancía de los europeos que vinieron a colonizar. En América, porque también es canadiense. Está en América. También conocemos bien lo que son esos europeos que quisieron colonizar. Para importar e imponer la civilización. Y qué decir de los otros continentes. Que poco a poco van a estar atravesados por este proyecto de modernidad. Y la verdadera crisis va a venir en el siglo XX. Mientras que pensábamos que habíamos hecho grandes proyectos desde la modernidad. Que es lo que aparece, la guerra y la violencia. De poderes extremadamente dictatoriales. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Dónde está la igualdad, la fraternidad? ¿Cuál es el progreso y la razón? ¿Dónde está el progreso y la razón? Hay una crisis profunda de la modernidad. Hay actores que van a desarrollar esta idea. Hay actores que van a desarrollar esta idea. Hay actores que van a desarrollar esta idea. La crisis adquiere una amplitud democrática casi. Después de las dos grandes guerras mundiales. Hay actores que van a desarrollar esta idea. Hay actores que van a desarrollar esta idea. Hay actores que van a desarrollar esta idea. que van a desarrollar esta idea que era el socialismo. Y en una... ¿cómo? Hay actores que van a desarrollar esta idea. Y mismo el progreso, yo lo digo ironicamente, pero, de una mala idea como fue el socialismo. Ironicamente, ¿no es pas? Ironismo, ¿no es eso? La reacción terrible… La reacción terrible, ¿qué será a la montaña de la dictadura? hay una reacción terrible sobre la dictadura, ¿no? movimiento negro americano, y ahí hubo reacciones del capitalismo muy fuertes. Aparece un movimiento de días entonces, en los años 80-90, que vamos a llamar la ideología postmoderna. La ideología postmoderna constata el fracaso del proyecto de la modernidad. Por ejemplo, Lyotard, Derrida también, hay que abandonar los grandes relatos, las grandes ideologías. Hay que no entrar en el predominio de una ciencia total. Hay que abandonar la idea de que con la evolución del trabajo todos nos vamos a liberar. Que vamos a tener un mundo cultural mejor. Que la democracia va a imponerse a todos. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, dice en la concepción postmoderna, no hay que valorar el presente, pero el presente ahora, ¿no? no hace el futuro. Ahora, la creatividad. Hay que valorar la creación, la creatividad. La libertad del individuo. La libertad del individuo. La aparición de todo tipo de formas de creación. Todas las dimensiones. Y poner en cuestionamiento los grandes relatos, las grandes instituciones. Las grandes instituciones. La poner en cuestionamiento las instituciones. La familia nuclear y el matrimonio. Una escuela como fuente de liberación. El trabajo largo y extendido. Etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechemos de un mundo diversificado que nos va a volver libres. Y paremos de perseguir Quimena, es la utopía, ¿no? Yo estoy caricaturizando mucho el pensamiento postmoderno. Pero creo que hay algo de la postmodernidad que es esa crítica radical al proyecto utopico de la modernidad. Pero otra ideología va a nacer. No de la misma manera. Que vamos a llamar la hipermodernidad. ¿Qué es la hipermodernidad? Como le mot le dice, es la modernidad en exceso. Es una reprise del proyecto moderno. No de todo la forma de postmoderno. No como los postmodernos. Pero con esta idea que hay que quitter las ilusiones del proyecto utopico de la modernidad. Pero todo en se inspirando de grandes ideas. Y él va a tomar las cinco dimensiones de la hipermodernidad. Que caracterizan la hipermodernidad. Y él se entiende a nosotros en el tema del conocimiento. La razón, sí. La razón, sí. La razón instrumental y operacional. Que es pragmática. Que es pragmática. Que es útil. Que es útil. No, 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 no especulaciones de psicólogos, sociólogos, filósofos. O reflexiones que, entre comillas, son inútiles. Y es una razón aplicable. Una razón aplicable. Y sostenible esto por una tecnología cada vez más eficaz. Entonces, vemos que la razón es valorizada, pero únicamente en la dimensión práctica, tecnológica. La segunda idea que va a ser importante, es el rapport a la historia. La relación a la historia. Hay que olvidar el pasado. Ya los modernos lo hacían. Pero olvidar el futuro también. El futuro lejano, es muy lejano. Seamos prácticos y prácticas, pensemos en el presente. Pensemos en el presente. Pensemos a corto, a no, en última instancia, a mediado término. No es útil los grandes sueños, las grandes utopías. Es decir, la relación del tiempo que va a valorar mucho el tiempo presente, el instante. Pero sobre todo el corazón de la hipermodernidad, es la ideología neoproductivista. Es decir, una mezcla de la economía neoliberal dominada por el capitalismo financiero. Los ricos van a volverse más ricos. En un sistema cada vez más complejo. En un sistema cada vez más complejo. Pero que se apoya en un neotellorismo. En el trabajo. Neotellorismo. El terrorismo es una forma de trabajo que surge del capitalismo primero de la fábrica. Lo neotellorismo es muy importante. Se persigue el mismo objetivo que Taylor. Y hay un tema que los franceses pronuncian siempre mal todo. Por ejemplo, Freud, en vez de decir Freud, dicen Freud. Hegel, en vez de decir Hegel, dicen again. Y así vamos. Entonces, Taylor, en vez de decir Taylor, dice Taylor. Es difícil decirlo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la misma persona. Es la misma, sí. Cuando decía Freud, a mí me gustó Freud, ah, es la Freud. Y Taylor, no puede, no puede. Entonces, visé la productividad. Taylor se centraba en la productividad. Pero por el control muy fuerte de los procesos de la productividad. No. 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 Didn't control a los procesos, ni los movimientos. No. 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 No a la creatividad del sujeto, a su educación, a su motivación, yo te doy fuerza, yo te apoyo, pero quiero resultados. Y si no son demasiado fuertes esos resultados, como diría algún presidente, you're a fire, ustedes están en el fuego, ya, es querido Trump. Entonces este neoproductivismo hace que el trabajo esté sometido a la producción de la riqueza. Bueno, no es solamente este momento, desde la historia del capitalismo el trabajo estuvo sometido a la creación. A la siguiente dimensión. Y, entonces, el núcleo duro es... Hay una variedad de producciones, aparentemente de libertades, que tienen y están dirigidas a producir una productividad y ganancias. Para eso hay que valorar mucho el mercado y el consumo. Entonces, ese neoliberalismo apoyado sobre el neoterrorismo, que es el corazón mismo de la ideología hipermoderna, punto. El poder... Bien sûr, estamos por la democracia, por el Estado-Nación, pero en la medida que sea eficaz. Entonces, tenemos estados gestionados, gestionarios, gestores, preocupados fundamentalmente por la economía, y después por los servicios y el bien común, y en supportant, surtout, la entreprise privada. Pero, sosteniendo fundamentalmente la empresa privada. Entonces, en la hipermodernidad, los estados se vuelven gestionarios, los gestores de lo público. Cinquième dimension? Cinquinta dimension? C'est lo managerial, ¿no? Lo managerial, ¿no? Hay una palabra, perdón, esto lo meto yo, pero es una palabra que me parece muy pertinente, que es lo managerial, ¿no? El management, desde el concepto americano, los estados se vuelven manageriales, son sociedades manageriales de gestión. La quinta dimension, es la más interesante. A la que nos gusta todo, dice. Parce que c'est la concepción de l'individuo sujeto, de devenir un entrepreneur de soi-même. El individuo se vuelve empresario de sí. Se valora mucho su libertad, su creatividad, su responsabilidad, su responsabilidad, y su capacidad de ser móvil, flexible, polivalente, y que va, bien sûr, o a suerte, y será lo más posible, atiré por la consumación y la jouissance. Y, evidentemente, se espera que esté cada vez más atraído por el consumo y el goce. Porque, en la teoría hipermoderna, se nos prende a tales individuos, o a bien trabajar en el neoproductivismo. Utilizamos este tipo de individuos para trabajar dentro del neoproductivismo, ¿no? Y para aprovechar bien y sacar ganancias del presente, más que del futuro. y que son capables de comprender que puede ser prácticos y pragmáticos. Y tienen que comprender que son pragmáticos y prácticos. Voilà. Entonces, esta es la ideología hipermoderna. Esta es la ideología hipermoderna. que, de fondo, es muy seria. Y vemos en la tendencia de muchos gobiernos actuales esta dominación completamente referente del discurso económico del discurso de la eficacia y de la gestión que domina todas las esferas de la vida. Pero se sirvió, en alguna medida, el discurso de la postmodernidad para enmascarar lo serio fue lo grave de la hipermoderna. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para nosotros de la hipermoderna? Encore una vez, j'ai caricaturé mucho la hipermoderna. Yo decía que es caricatur... caricatur... de Martial. Yo creo que sí, la hipermoderna. Ahora, ¿je recuerdo las cinco dimensiones? Yo recuerdo las cinco dimensiones. A nivel del conocimiento. El desafío para nosotros es darle al pensamiento crítico todo su lugar. a comenzar por la universidad. Comenzando por la universidad. de profundizar los aspectos teóricos y críticos que llevan tiempo que a veces aparentemente no son útiles aplicables. A veces no son aparentemente aplicables. Y vemos que la institución universitaria va a resistir a esta onda hipermoderna. porque ya está ganada para desarrollar universidades útiles. y crear profesionales prácticos. Entonces, hay que hacer que la psicología social, la ciencia social, la ciencia social, la interdisciplinaridad sea reconocida y valorada en nuestros programas. Heureusement, aquí tenemos la prueba. Pero hay que luchar para eso porque en muchas universidades la pensamiento la razón pragmática en el plan epistemológico y práctico tiene a dominar. Y lo que nosotros llamamos la dimension clínica y participativa no están a veces demasiado reconocidas y valoradas. a otro nivel de escolar está todo el debate de la cultura general, la importancia de darle lugar a las artes, a la diversidad de las formas de saber, no solamente lo que es útil, hay una batalla ahí a nivel del conocimiento. Otra dimension importante es que la hipermodernidad y la postmodernidad valorizan sólo el presente para valorizar la importancia de la historia y de la historia longa. Y dice que habría que valorizar la historia y la larga historia. que tiene que ver con, por ejemplo, la ecología, ¿no? hay ciencias aplicables, pero la historia larga, ¿no? aplicadas, ¿no? hay que reconocer la importancia del pasado por el pasado mismo, y cómo, ¿no? y cómo, ¿no? nos habilita a enriquecer la comprensión del presente. Una visión de lo que llamamos el pasado largo, el pasado, sí, pasado largo. y hace una proyección de ese futuro. Un ejemplo simple, un tema ecología sobre el cambio climático, ¿no? en una perspectiva de corto término. No es grave que en 50 años el planeta esté casi destruyendo. No importa mucho. Estaremos muertos. Entonces, mientras tanto trabajamos y consumimos. De todas maneras, no es muy cierto el cambio climático. Y de todos modos dicen algunos, no es muy cierto este cambio climático. Ah, ¿no lo hemos visto? No, no lo vemos. Sí, hay pequeñas trazas, pequeños hechos así, pero no es grave todavía. Ese pensamiento reductor tiene mucho a ver con la concepción del tiempo. No hay idea. Hay que redescubrir una economía política. Es decir, que la economía puede ser sumisa a la política y no a la inversa. Y hacer que la economía vuelva a darle todo el lugar que debe al espacio del trabajo. Y de la calidad del producto. Y de la calidad del producto. Entonces, esta economía política supone, bien sûr, la quarta dimensión. Es decir, una democratización que apunte al bien común. Entonces, ¿qué supone que? Y de la regulación. Supone la regulación. Sur las riquezas. Y de las relaciones sociales. Pero haciendo participar a la gente volvemos a creer en la democracia, si no, continuaremos a la bocada de la ganancia y del consumo. ¿Cuál es la parte del individuo ahora? Y tratar de definir a un individuo como un sujeto social, profundamente social, capaz de la interacción y de la solidaridad. Reencontramos acá una especie, una forma de proyecto moderno, pero sacándole las ilusiones. ¿Cuál es la contribución modesta de la psicosociología clínica? Tenemos un pequeño rol a jugar, para jugar. En el nivel del conocimiento, desarrollar la dimensión de psicología social y psicosociología. de un pensamiento crítico, es ya una respuesta al primer défi que es de valorizar un retorno a un pensamiento crítico. Y volver, es una apuesta, volver al pensamiento crítico. Y a desarrollar constantemente de una psicosociología crítica en el centro de la psicología, con aperturas interdisciplinarias, pero también internacionales, para resistir para resistir a las tendencias solamente operacionales y pragmáticas. Y este sería un polo para desarrollarlo, que nos caracterizan. La deuxième idée, es la notion de clínica. La postura clínica y social, si bien el concepto clínico nos viene de lo clínico y lo médico, lo utilizo como una metáfora que comprende dos elementos. La clínica, en el sentido de estar cerca de la gente, respondiendo a una demanda de dificultad de la gente, en dominios y en espacios que son muy amplios, y ustedes los ven en las revistas que presentamos hoy, en el espacio del trabajo, en el espacio del arte, la defensa de los derechos humanos, la movilización de los grupos excluidos, donde la postura clínica, en investigación, en clínica y en intervención, es una respuesta a los desafíos que vimos hasta hoy, ahora. Yo, yo, doy algunos ejemplos. En principio, la idea clínica es la idea del proceso, que lo conocen muy bien, porque ustedes conocen bien es una base nuestra en psicosociología, desde el comienzo del siglo XX. Es lo que nosotros llamamos la investigación de acción participativa. Aparece en Estados Unidos, en América del Norte, y la tenemos en América Latina. Y la tenemos en América Latina. Pichón Ligier. Nosotros, dices, tenemos esas contribuciones que son extremadamente ricas. Gracias, gracias. Nada, nada. Sí, sí, sí. Los elementos fundantes de una investigación de acción participativa está centrado en poner un relacionamiento el investigador o el que interviene en una comunidad, no importa, y las personas y los grupos que son los que demandan. Hay esa relación entre una oferta y una demanda. Y acá retomamos el concepto de la análisis institucional, que no hay que quedarse en una demanda práctica, pero buscar la demanda social que tiene siempre y pasa siempre por las instituciones, y pasa por las relaciones de poder. Cuando hacemos una oferta al grupo a partir de una demanda, hay que tener tiempo para discutir, para dejar claro la demanda y la oferta, discutir los intereses de las dos partes, a partir de un contrato. Y esto tiene que ser evacuado, pero no demasiado rápido. Hay una gran importancia, y ahí introducir la dimensión del pensamiento crítico compartido, en la postura ya desde el comienzo. porque al comienzo siempre hay una inegalidad, una desigualdad. El investigador o el que interviene tiene intereses de saber, de conocer, y el grupo que participa tiene intereses prácticos y de conocimientos prácticos. No son los mismos intereses. Hay que realizar una comprensión para tener en cuenta las dos partes. Y si el comienzo no se está claro, va a haber un dominio de un grupo sobre el otro. Y la tercera etapa que es muy importante también, que es la coanálisis compartido de la situación. Es decir, lo que yo llamo el intercambio de saberes. Hay siempre tres formas de saber. El saber dicho científico o académico, es el que aporta fundamentalmente el investigador o el que interviene, lo profesional, pero no solo. El saber profesional o de un métier, es el saber del oficio. El saber hacer. El saber hacer. Que es lo que nosotros trabajamos. Que son los que en general piden de la intervención. O la participación de la población. Que tienen un saber de experiencia, un saber experimental. Podría desarrollar la epistemología de estos saberes. Pero sabemos que hay en la vida real una hiérarchía de estos saberes. Y que hay una reproducción de saberes para tomar el término de Bordieu. Todo el trabajo de hacer una valorización del saber de cada uno de estos saberes. Para deconstruir esta hiérarchía. Y que cada parte pueda hacer valer su conocimiento. Y desarrollarla en su propia esfera. En aprendiendo al mismo tiempo de las otras formas de saberes. Es un desafío considerable. El autor que lo expresó mucho, muy bien. Dice que es Pablo Freire. Él mostró bien que la idea principal en esta relación. Investigador-investigador. Es un diálogo. Y que es un diálogo para Pablo Freire. Después de una serie de discusiones en grupo. Si el investigador cambió algo. En su conocimiento teórico de las cosas. Pero en su conocimiento práctico de las cosas. Y si los participantes también cambiaron algo en su práctica y en su teoría. Ahí hubo diálogo. Si una sola parte cambia. No hay diálogo. Y si el investigador solo ha confirmado sus teorías. Y seguimos teniendo la reproducción de la jerarquía del saber. Entonces la postura clínica. Es poner agenciales en un dispositivo de trabajo. Que favoriza este diálogo y este intercambio de saber y de conocimiento. Y el útil, perdón, el instrumento mejor. Son los grupos y los colectivos. Ahí es donde podemos debatir. Pero esto tiene que ver tiempo. Para que los investigadores no hagan el trabajo solos. Por otra parte los participantes no hagan el trabajo solos. Lo importante es la confrontación de los poderes. El saber y el poder sabemos que están cerca. Después si logramos compartir estos saberes. El rol del investigador y del que interviene. Es acompañar el plan de acción y el plan de cambio. O bien intervenir en la evaluación. De los cambios que pudieron realizarse. En todos esos casos, hay siempre el interjuego de la participación y del intercambio de saberes. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso clínico. Y no es fácil. Porque en general estamos presionados por el tiempo. Hay exigencias de ser performantes, de ser activos, de ser productivos. O producir rápidamente resultados de investigación. Y no nos preocupamos a veces demasiado por qué pasa con el conocimiento de aquellos que compartimos. Y la aproximación clínica contradice. La aceleración del tiempo del cual habla Rosa. Hay que tomarse el tiempo. Es una de las dimensiones esenciales de la clínica. Y acá estamos en el hecho de contestar, de criticar la institución. Y en particular la ideología intermoderna. Y no es fácil. ¿Cuáles serían ejemplos de los cambios de investigación? Yo voy a hablar de mis prácticas mías. Yo voy a hablar de mis prácticas mías. Yo pienso que en todo el domenio de la investigación clínica en el trabajo es un campo muy interesante. Y que va al corazón mismo de lo que llamamos hipermodernidad. La concepción hiperproductivista. Hay muchos autores para evocar acá. La clínica de la actividad de Yves Clos. La clínica de la actividad de Yves Clos. Sobre esa actividad. Para bien comprender esa exigencia de esa actividad. Cuáles son las barreras que impiden una producción de una actividad de calidad. Y con esa comprensión nueva. Y con esa comprensión nueva. Tener argumentos para cambiar las cosas. La parte de Christophe de Jure en psicodinamica del trabajo. Es un complemento interesante. Y está centrada en la vivencia del grupo con respecto al trabajo. Hay un entrecruzamiento entre la comprensión del trabajo. Y los elementos psicodinámicos inspirados del trabajo. Por ejemplo, las estrategias defensivas en el espacio de trabajo. Y va más allá de la clínica de la actividad. Un troisième courant de pensée de la même chose. La tercera corriente de pensamiento. Es la hergología de Yves Schwartz. El filósofo que trabajó sobre el trabajo. Que dice que en el fondo la actividad de trabajo. Es cuando la comprendemos bien. La base para transformar las normas y las reglas de trabajo. Y se apoya mucho en el plan epistemológico. Y se apoya mucho en el plan epistemológico. De George Gagnéle. De George Gagnéle. Que dice que el ser humano es un ser normativante. Darle una norma a alguien. Si es un ser viviente. Consciente y reflexivo. Va inmediatamente a modificar la norma. Para adaptarla. La dimensionarla. La cambiarla. O crear normas secretas. Esto ayuda mucho a comprender la actividad de trabajo. Y eso abre la puerta para comprender la transformación de las reglas. En el mundo del trabajo y las instituciones. Y por último, la cuarta. Es la psicosociología y la sociología clínica. ¿Qué aporta de nuevo? Dos cosas. La importancia de la dinámica de grupo. Toda la historia que hemos aprendido en el tiempo. Sur el funcionamiento de grupos. Y la capacidad de comprender la dinámica de los grupos. Que a veces no está tan explícita en nosotros. Y otro aspecto de la sociología clínica. Es de constatadamente ramener la dimension meso-social y macro-social. De articular la dimension micro, meso y macro-social. En el análisis mismo de la actividad. Cuando hablamos de una empresa que está en transformación. Es poder desarrollar lo que está presente mismo en esa transformación y en esa institución. Y la dimensión económica, política, de derecho, de los sindicatos. Esa perspectiva constante del contexto. Para introducirlo en la comprensión del trabajo. Para esos que hacen trabajos de investigación, de maestría y de doctorado. Los invito a aproximarse a la actividad clínica del trabajo. Y, si posible, combinar estas aproximaciones. Peut-être pas todas. Peut-être pas todas. Peut-être pas todas. Peut-être mucho. Y, si tenemos un poco de Claude a Dejur. Peut-être un poco de Chloé a Dejur. Y a chance de negatives. Y un poco de Schwartz, con la science-biología. Y es algo muy отличiante. Es una experiencia práctica y teórica muy interesante. Y, para la psicología del trabajo. Y, para la psicología del trabajo, hay un domingo de apertura muy interesante. Y esto es importante formarse para ellos. Y esto es todo un sector de desarrollo que está inserta en toda la ideología de la economía, y del neoliberalismo y del neoliberalismo, porque ponemos en el corazón mismo el trabajo de la importancia de la actividad de calidad, donde el sujeto es creador, pero a partir de la propia actividad, de su deseo de producir lo mejor posible una obra. Ustedes saben la distinción de Ana Arendt entre el trabajo, la obra y la acción, pero como ella le dijo ella corrigándose más tarde, el desafío en el análisis del trabajo, no, no, como realmente Ana Arendt, pero los factores que citan antes, es reconciliar la dimensión de trabajo, la dimensión… Política. No, dimensión del trabajo, la dimensión… La dimensión del trabajo. …la obra y política. Hay que tratar de que el trabajador se transforme o se vuelva, devenga un artista político, y en fin los profesores de universidad. ¿Bien? Bueno, bueno. Deuxième champ de pratique. Bueno, segundo campo, para pensar en el desafío de la hipermodernidad, que es esa sobrevalorización del presente y el consumo. Yo pienso que la práctica de las historias de vida es una manera de revalorizar la historia, la historia larga, como historia corta. Que la historia de vida sea hecha por los grupos, o una historia de vida colectiva. Podemos encontrar las trazas de una mayor transmisión histórica y dar peso a la historia, que va a enriquecer el presente. Y que impide la repetición del pasado. Yo no sé si veo el lien muy claro, pero yo pienso que si ven ustedes los vínculos claros, de la relación entre un campo interdisciplinario y psicosocial, es una forma de contraer la reducción de la pensión crítica. Y es un poco irritable, desde este lugar, reducir la amplitud que está teniendo el pensamiento... no, al revés, es apuntar al pensamiento crítico. Que va contra la tendencia hipermodera. La otra dimensión es la clínica de la actividad de trabajo, de poner en cuestión en las organizaciones, en el trabajo, en las instituciones. y a nivel de la práctica que hacemos en investigación con historias de vida, ampliar la concepción del tiempo y de la historia. Eso no, no solucionamos todo. Pero son contribuciones modestas, hasta marginales, pero son directamente respuestas a esta ideología hipernual. Y diría en conclusión que hay que volverse moderno. Bueno, hay que volverse moderno. Eso lo dice yo, lo traduzco. Hay que volverse moderno. Pero aprovechando la crítica de la modernidad, y tomando en cuenta, por supuesto, las transformaciones objetivas, por supuesto, de la tecnología, y, sobre todo, a partir de la base de la crítica de la modernidad, volverse más modestos, como dirían algunos de la postmodernidad, como dirían algunos de la postmodernidad, algunos autores de la postmodernidad, hay que desembarasarse del proyecto moderno, de su dimensión teológica. Es decir que la science, con un gran S, la ciencia, con un gran C, el progreso con un gran P, la democracia absoluta con un gran D, el individuo sujeto con un gran I, el individuo sujeto con un gran I, son catégorías transcendentales, son catégorías transcendentales, que escapen a la finitud humana, y que crean desorden, y que crean desorden, porque Tomás, seriamente, esas ideas son la base de poderes autoritarios, y desiguales. Fíjate. Y, bien sûr, el dernier andar de esta teología, y la última, de esta tendencia, que se llama teología, de esa tendencia trascendente, de peligro esa tendencia trascendente, es creer en la hipermodernidad, a la valor principal, que es el pragmatismo, y creer que el valor principal es el pragmatismo, con un gran P, y la libertad, pero de consumo, con una gran L y una gran C, son, en última instancia, nuevas ilusiones trascendentales. Hay que volver a un conocimiento crítico, pero limitado, a una economía política, que sea capaz de regulación, y ocuparse de la redistribución de la riqueza, y volver a una democracia, pero que siempre va a ser incompleta, de un individuo social, que será siempre en desarrollo, de un individuo social, que va a estar siempre en desarrollo, y volver a una modernidad, que es un proyecto, un proyecto, como dirían los psicanalistas, un proyecto imposible, como dirían los psicanalistas, un proyecto imposible, abierto, y aquí estamos, bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.